La misión, arte y cultura en las calles. La misión, con sus murales coloridos y su esencia artística efervescente, es un lugar donde el arte y la cultura convergen en las calles. Cada rincón de esta comunidad emana una sensación de vitalidad y creatividad que se extienden por toda la ciudad. La primera parada obligatoria en un viernes de la misión es el faronito taquería. Porción muy grande, cerveza fría y buena onda. Gente, ¿cómo estás? ¿Y yo? Todo bien. Quesadilla suiza. ¿Quieres regular? Súper, por favor. Con carnitas. ¿De todo, por favor? De todo, por favor. Para comer aquí. Para comer acá, por favor, y da cerveza modelo especial, rubia, por favor. Esperaba acá la comida en el farolito compartí la mesa con un compañero acá, y yo me fui a la casareña, y el compañero se pidió este convoy de comida. Dice que se bajaba el dedo hoy. ¿Tú puedes? ¿Tu padre no vas a tomar el dedo? Sí, claro. ¿Y para eso estamos bien? Sí se puede. Sí se puede. Jajaja. Jajaja. Buenísimo. Jajaja. Super bonito. Juní subscribe. ¡Jajaaja! Jajaja. 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 En el caso de el aroma, compañero y Jaja ya no llegaron a comprarse sonora. panza llena, una quesadilla, toda la movida y estamos listo para caminar, es un pequeño mercado improvisado que hacen acá, en medio de la misión y 24 se pueden encontrar todos los artículos que se pierden en la tienda acá y llegamos acá, a la calle 24 y misión que es la calle cultural latina, acá en San Francisco y vamos a caminar, vamos para allá este es uno de los famosos callejones, que en inglés se le dice Halley pero Halley bastante acá en la misión este barrio de la misión es un barrio de mayoría latina, se habla mucho español hay muy buena onda y se siente uno como en casa, si tú eres de habla hispana o español como dicen acá tiene mucha onda este lugar muy cerca de acá estudió Santana y esta grita famoso de las fañas, también como solista, subió cerquita de acá en Dolores la misión es muy famosa por este serie de murales la 24 y misión se encuentra en toda la oferta gastronómica latinoamericana en este lugar acá se llama Frutilandia se llama Frutilandia tenés acá comida, bueno, India también pongamos que haya la India por el de Trinidad que es en el Caribe comida mexicana hondureña, salvadoreña y mucho negocio de la comunidad latina que es una no es la mayoría pero es un gran porcentaje aquí en San Francisco y California también este es uno de los Allys como estamos señores? buenas buenas notas buenas notas cuantos recuerdos me trae esta imagen de de Chespirito y su personaje principal, el chavo con el barril y toda una niñez viendo el Chavo del 8 el Chaculín Colorado los caquitos Kiko Don Ramón que era un genio adelantado para su tiempo Roberto Gómez Bolaño increíble innumerables recuerdos la estoy pasando genial acá en la misión solamente hay un problema es que se acabó la cerveza o si aparece un lugar por acá donde compraron una michelada que es esta mezcla de cerveza y jugo de tomate que me gusta mucho y es de México a ver si parece algo típico de esta región bueno bueno parece que aquí en este restaurante que se llama marisco ceviche no sé cómo se llama hay michelada así que vamos para allá para llevar padre sí 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 sirope Con cielo camarón Oye ¿Estás de China? No, inglesa Así en inglés Muchísimas gracias señor Bueno, ya más o menos te vieron como se hacía una michelada Yo no tenía idea que tenía todos esos ingredientes Parece más una ensalada que un cóctel Pero bueno, ah Aleluya Bienvenidos a Río, vamos a bailar salsa hoy Bueno, con la michelada y toda la cerveza vamos a hacer Si desbloqueamos los pasos prohibidos, como dicen por aquí Bienvenidos a Río Bienvenidos a Río Y hoy vamos a tener la granja de hoy Aquí en el bebéco de San Francisco Este es el mejor dance floor en la ciudad Así que abrazar Bienvenidos a Río Y hoy vamos a tener la granja de la noche Y ahora vamos a tener la granja de la noche No vamos a tener la granja de las mujeres Bueno, vamos a tener la granja de las mujeres Martínez Otra misilada más 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 ¡Suscríbete!